el calendario de mcdonald aquí tenemos los juguetes y son todos de cartón como ven los universales de DCcomic es de cartón esto aquí es de suami es de cartón y su nombre maria el calendario este va a ser el juguete de la cajita feliz de estados unidos un simple calendario así es super mario calendar ni que eso va a ser la que está feliz ya no va a traer ya que está feliz ya no va a traer los juguetes de plástico sino van a tener calendarios y cosas de plástico de cosas que no son de plástico por ejemplo esto que son puros de cartón ninguno de plástico chicos nada de plástico el próximo año viene una era de mcdonald que nadie le va a gustar